Viene que quiere, tranquilo, tranquilo, ella no mira porque se mantiene Ella me busca porque piensa que el negro tiene Tranquilo muchachos Mira Ella solo me busca cuando yo tengo dinero Si tengo un celular, si viajo al extranjero Si no se acuerda si tengo un carro del año Si a comer no la invito, pues me acusan de tacaño Porque será que no me quiere más cuando no tengo nada Ustedes no saben nada, mira Tranquilo, tranquilo Ella me busca porque piensa que el negro la lleva y la tiene Y el negro se mantiene Yo solo busco amor y no quien quiera mi plata No importa que sea rubia, negra, trigueña o mulata Si me he visto bonito o ando muy elegante Es para que me quieran y no porque sea cantante Porque se separe de lo que busco yo Es solamente amor Solamente amor Mira ¿Quién es que tiene? Tranquilo, tranquilo Ella no mira porque se mantiene Anda, mira y déjala tranquila el chiquito ¿Quién es que tiene? No me la busque, que necesita un barrito Ella no mira porque se mantiene Y quien la quiera que la mime un poquito Bueno chica, ya que estás aquí Explica, qué razón a ti te incita Si la banca está bajita Recuerda aquella noche y que te probaba Tú me dijiste que temprano te acostabas Pero como tu cuento no me lo tragabas Me sorprendí en el noche cuando más bueno estaba Pa' mí yo tengo el solcillo cerrado Así que búscate otro que más Que todo el mundo lo tengo avisado Y guerra avisada no matas el sol Me sorprendí, no me esperaba si estoy aquí Anda, mira y ya llegué pa' formar la fiesta Mano pa' arriba el que está completo esta noche Me sorprendí, no me esperaba si estoy aquí Yo traigo a Maracá para formar la fiesta cubana Para que baile la chacha Traigo mucho sentimiento Alegría, locura y sabor Como lo gozas tú Así lo gozo yo Y toda Cuba también Vamos a formar una fiesta caliente Vamos a formar una fiesta caliente Vamos a formar una fiesta caliente Y con la mano Maraca viene revolviendo la gente Vamos a formar una fiesta caliente Anda y mira que lo baile la Habana y Oriente Vamos a formar una fiesta caliente Para que lo bailes tú Vamos a formar una fiesta caliente Para que lo uses tú Vamos a formar una fiesta caliente Dale mambo, va No me quiero en fiesta No me quiero en fiesta No me quiero en fiesta Que llegó Maracán, llegó Maracán, llegó Maracán Sí, sí, sí No me quiero en fiesta Atención señores Que me entreguen los tickets que esto es pa' los mejores Para el que baila, canta y la pone Lo que quiero en fiesta Y si se rompe bien se compone Maracán, mira como se pone ¡Fiesta! Maracán, mira como se pone